ok continuamos con ya casi terminamos de comer esta señora se tarda miren aquí están los residuos señoras de tarda como dos horas en comer como pajarito como pollito a veces yo salgo tosiendo los vídeos pero es que tengo así como picazón a veces en la garganta el frío quizás de los deslizones en la nieve no estábamos hablando no puede salir en vídeo o no le voy a contar una historia un chambre aquí antes venía un gringo va a ayudarnos a hacer árboles hacer algo me refiero a subirlos a los carros a limpiar los hitos y ese gringo era como mero chifladito se quiere de quién está hablando no sé de planetas no es verdad no fíjense que él decía que él era dueño de cuántos planetas no 10 planetas no me acuerdo no que él tenía los papeles que donde él había como se llama registrado varios planes yo le encargué yo le encargué yo le encargué yo le encargué pues le dije yo si está recién caliente todo lo trae ese era loco o no nunca me llegó yo creo que no le mandó era bien buena si al que invitaba a comer era uno que trabajaba aquí también él era bien buena onda este pero si se chiflaba sí pero que eso ya es si es que él se echaba su marihuana y otras cosas que fue como azorrillo pero dicen que también hacía otras cosas y dicen de que allá donde trabajo con el otro jefe en el lugar de vender carros también le agarró un feo no sé qué es lo que pasó que hasta la ambulancia llegó te acordás que nos contaron si según dicen se hizo un gran problema porque el jefe tiene un lugar donde vende carros uno es uno de los jefes porque no es este y se lo llevó a trabajar ahí y dicen de que son como que le dio un ataque no dice que hasta la policía y una ambulancia parece la policía no sé quiénes llegaron y lo llevaron y era joven pues y lástima verdad la gente como se pierde no es para la gente buena onda le va mal siento yo y a la gente que es mala nunca le pasa como dicen de la mala hierba la mala hierba nunca muere trabajable a esa a mí ya me dio frío este tebe y ya me voy a acercar a llano porque está comiendo usted no me quiero poner a allá no buscando a josé ve el helicóptero no es que santa claus va a tirar de ahí ese es el uber el uber se pidió el uber pues si jose no me quiero pasar de aquel lado porque ella está comiendo y no quiere que la enfoque son la voy a enfocar ahorita como las muercas que me está haciendo ajá no le digo ya lo voy a enfocar con las muercas que me está haciendo así murió mi chuchito dijo como qué pues aquí nos toca cenar gente porque ya no da chance de comer en la casa aquí tenemos a la doña limpiando porque ya trabajo de limpieza de casas y no hay a limpiar la oficina para bien cuando llegué yo también a vos también sí limpie bancos limpie una cervecería oficina de 6 a 10 de 6 a 10 en la noche si así le toca a uno de esas veces entra una de 7 a 10 y eso sí lo hacen correr a uno porque a mí me hacían 6 6 este 6 pisos hacía yo fíjate pasaba vacío y ustedes en que yo en seis pisos pasaba el vacío y lavaba los baños de cuatro pisos creo no a mí me daban 6 no a mí me daban 6 no yo no a este le tocaba hacer todo hay gente que hace todo verdad a mí me tocaba hacer cuatro baños no ahí en el banco cuatro baños y baquear los seis pisos y en la cervecería todo trapeaba y usted fue va ella fue conmigo yo también fui y Oscar también ellos dos fueron conmigo fíjese cuando limpiaba yo una cervecería le conté a usted pero a este le tocaba limpiar todo y limpiaba la cocina todo sacar las basuras y no crea que es la gran pago usted sabe todo trapeaba abajo te acordás trapeaba este me ayudaba a veces a sacar la basura hasta el basurero y trapeaba lavaba un montón de baños ella solo una vez fue conmigo ¿cuánto tiempo los días? como en dos horas va ¿por qué le metía? ¿por qué corría? pero ella quería que estuvieras cuatro horas ahí pero a las puertas le tenía que limpiar las de vidrio que ni una marca se le viera eso es tedioso José y uno solo una vez este por andar de limpiador él le movió unos papeles o le botaste unos papeles a un hombre que te dejó un regaño ajá me dejó una mala review sí que no le tocara nada pero como yo uno no sabe pues a mí ella me dijo si usted y este por andar dejando todo bien limpio le movió pero es que dice que era un basural que tenía en el escritorio oh sí los papeles es que así abajo en una caja tiraba un montón de papeles y había botes de soda y cosas vacíos y ahí tenía así rimiro de papeles y yo una vez me puse a ordenarlos y le saqué a la basura ja para qué si casi me corren y ahí me dejó una nota que no le tocara su basura me dijo eso es que yo le creo porque yo antes trabajaba en edificios también así para estar ahí y tú sabes que los edificios están acá yo les voy a llamar una oficina ajá cada lugarcito sí cada piso tiene su están aquí los cuadritos los cubículos y mucho hay una nota que dice no tocar ajá tienen así así pero uno no puede estar tocando sí tienen todo así desecheretado pero uno no puede dejar tocar les viste que a Vicente hay de los nuevos que llegan a trabajar vienen y como ven sucio y como no se fíen le traen vieron y se ponen a limpiar al siguiente día tienen un ataque que estuvieran tocando si ya saben cómo tenían eso si una engrapadora así como la tienen así la quieren encontrar y así me tocaba bien delicada pero es demasiado en todo trabajo va a hallar eso porque imagínate José lo que le pasó con el árbol del hombre ese que dijo que no hay gente que dice que tiene carro del año trae una cobija le ponen encima y usted dice que se lo puso bien y el hombre bien enojado reclamando uno tira la pita así porque no tenía donde amarrar arriba por la puerta y diciendo no me han estimado el carro y dirigía el techo del carro si es que son bien delicados pero es que si son tan bueno si son tan delicados porque no pagan delivery no pagan envío aparte de delicados es excusa para no dar el tip ay me jodiste el carro me jodiste y así por eso no te puedo dar o se van en disque enojados y te hacen el panchito para irse que no le digas nada que no le digas nada pero es que obligados no sé para qué en el drama si no van a dar que no den y ya y uno tampoco le hace la maracara ni nada pues si tampoco lo va a putear por eso ¿por qué trajo Jimmy? pues si ahorita hice ese árbol amarillo y el chico era de dos puertas no me ah cuesta y no tiene y arriba tampoco y dije yo y aquí como voy a hacer pero se les inventó y luego a este donde está el viento para abrir esa es la única puerta que hay la ventana ajá ahí arriba había un hierro aquí y había otro otro lado ya de allí ya había para agarrar y tirar y ya ajá se lo engañó yo lo que hago porque y eso que le halló porque hay chips que no tienen este hierro yo tenía que llamar a alguien de ustedes menos hubiera hablado yo lo que hago es que corto la pita más grande y lo que hago es que abajo del carro paso una pita y la otra del otro lado o sea ahí la está agarrando ya la vuelvo a tirar y amarro ya donde cierra la puerta hasta abajo la tirada si tiene que ir del carro donde va el conductor abajo del carro envolviendo todo el carro ya te veo abajo buscando no me refiero abajo del del techo del techo por dentro no es que abajo la llanta este bayunca me imagino gateándote abajo del carro buscando la pita en el suelo bueno gente lo vamos dejando porque ya va a ser hora de cerrar ya nos vamos a ir y descansen ya comimos nos vemos mañana si Dios quiere y aquí vamos a estar a la misma hora en el mismo canal con la misma gente si Dios quiere estamos vivos y suscríbanse y gracias por los que ya se están suscritos verdad llegamos a los 100 ya vamos a celebrar uno nos falta bueno quizás ya llegamos quizás ya vamos a regresar pero gracias gente nos vemos entonces a la próxima digan goodbye chicos goodbye goodbye